Eterno momento Ahora es parte de ti y de mi corta historia Luciano patinta de amar y en la sede de moria Estas pintadas de mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que algo te digo que yo a ti me llego Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Ahora es parte de ti y de mi corta historia Luciano patinta de amar y en la sede de moria Estas pintadas de mi mente y en mi cuerpo entero Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Eterno momento de amar y en la sede de moria Gracias.